Ahhhh Esperen que llegue Alfi y atrás nuestro Venga, 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 venga ¿Quién se fue para adelante? Claro Ah, muy antes, muy antes su ilusión sacó Vamos Alfi Dale, vamos Ahí metí un combo, no sé a quién, pero le metí Uy Me murió Edry, amigo Me murí, me murí Ah, Meridian Meridian tiene el skill, eh Al Mg, Delen, al Mg Y como delete, hijo de puta Oh Oh, repicado Vengan, chicos Estoy aquí contra 3 Estoy contra 3 Murió Meridian Estoy contra 3 Eso, ese baiteo lindo Vení, vení, vení para atrás, Caro, Caro, vuelve Diosito, Diosito, Diosito Le tiró el skill, eh Dale B también Se muere No me anda el skill, eh Como que no Rey, 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 el Mg se muere, se muere A Meridian, a Meridian que me va a matar A Meridian, a Meridian que me está pegando ¿Dónde está Meridian? Quedate atrás Me fui, me fui Se muere, se muere, se muere, se muere Toma de nuevo, dale, toma de nuevo Eso Viene Deriv Se tiró skill Le tiró skill Le tiré sleep, le tiré sleep Le tiré sleep, le tiré sleep a acoso, eh Ventamin, ventamin, se tiró skill Dale, recojan Agarren, agarren, agarren Ahí lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo Con la D, con la D, con la D Laul, con la D Se murió de reflex SMG Vengan a nuestra torre Ahí la tomo Yo la tanqueo La voy a tanquear, me puse el skill Ojo que Meridian la tanquea también, eh Dale, chicos Si me cuidan, sería lindo Ahí lo mato, boludo Ahí lo maté, que guiadrio Me mataron Ahí van, ahí van Son tres en el medio, eh Te estoy poniendo, eh Cúrame, cúrame, LMG, LMG No, me voy, me mato Me ERTE, me explota No golpes, me dio, boludo Dale, vayan llegando Lo tiene Rey LMG Lo voy a bindear Dale, bindealo Bindeado Listo ¿Dónde quedaron? No los veo ¿Dónde quedaron? ¿Medio? Abajo Voy Listo, muerto Meridian Pero peguenle al LMG, chicos Me muero, boludo, me muero Pero... Se muero, hasta se murió al fin Ahí lo tiene Edrio Creo No sé Los que tienen la D vayan con la D Los que tienen la D vayan con la D No, no la tengo Se muere el Coso Ventamin, Ventamin, se muere Se murió Ahí lo tengo yo, lo tengo yo Vengan, nos vamos a ir a plantar ahora Vengan, vengan Rebuffen, chicos Tienen bien atrás uno Ah, es caro Dale, ya no tienen skill D ahora Hay una... Ah, no, está bubeado ¿No lo ven ahí, Yeto? No Dale, lo planto A ver se lo veo vos Vayan a tirar... Vayan a tirar Binding Vayan a tirar Binding Pará, tirame... Tirame a Refle, por favor Le tiro al MG, le tiro a Binding Ah, no, no le llegué a tirar Ojo, ojo que vienen Ahí lo planto Listo Vamos Bien Uh, mira como quedó caro Eh, mana, mana Wizard Tenemos... Vamos a juntarnos acá rápido Y nos rebuffeamos todos Dale, vamos a la torre, vamos a la torre Uy, le di una CB para ponerse el mana Jajaja No, boludo, es que no lo puedo poner el coso, bucho Es que hay que tener espada Imagina lo que es ganar el Lillu con Lau Jajajaja 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 No se adelanten, no se adelanten No se adelanten No se adelanten Dale, yo los biteo Ahí está, los biteo, los biteo Eso Uy, uno quedó en coma ahí, eh Vamos, vamos, ahora sí los comemos Ahí está Bien, también tiene skill Meridian, Meridian tiene skill Tiene skill también Delecito, delecito Diosito, Diosito, Diosito Diosito, Diosito Diosito no tiene skill Pónganselo, pónganselo Ahí está Se murió, se murió No me puedo... Es que de rebuyado, boludo ¿Qué pasa con esto? Tienes que apretar los dos... Se ran caliente Jajaja Los dos skills Los dos skills Los dos skills del mouse Desacruiden en la autopota, todo Y no se tira la skill, boludo Qué asco Escuchen, escuchen Están agarrados Estoy solo, estoy solo, estoy solo acá Están agarrados, estoy solo Dale Se usaron todo la skill ellos A ver, peguenle Me fui para atrás porque estoy con... Con Paralyze Meridian se tiene que morir ahí Ahí está Todos skill de, todos skill de, chicos Todos skill de Todos skill de El MG está agarrando, el MG está agarrando El MG, el MG, el MG, el MG Los estoy baiteando a dos Al MG, peguenle Pero peguenle Pero peguenle al MG La concha de su madre Ya, agarren la pelotita y nos vamos No hay madre ese MG, boludo Agarren la pelota y nos vamos Vamonos Diosito también tiene el skill Diosito también tiene el skill Meridian, Meridian, que ya estás del c*** Dale Estoy, estoy, estoy Se tiró el skill Meridian Se tiró el skill Meridian Le tiró el slip, le tiró el slip Le tiró el slip, le tiró el slip Ahora sí, ahora sí, se tiene que morir Meridian Listo, listo Se murió el RF Estoy agarrando Edryu Edryu, Edryu tiene el skill Diosito, Diosito Estoy agarrando No, no, boludo Regale a Regale al Raggy Fighter Edryu Edryu cayó Ventamin Ventamin cayó El MG, el MG Cayó Vamos, vamos a comerlo a este Vamos a comer la Meridian Vamos a comer la Meridian que está solo, dale Se murió Listo Ahí está, dalecito Ah, pero que fácil Vámonos, vámonos atrás a nuestra torre Estoy agarrando yo la pelotita ¿Qué tiene la pelota? Yo, 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 yo Pero si ustedes no pueden hacer un pinche focus al MG, amigo Tengo que matar y quitarle Maldito Pinches cabrones Tirame reflejo por más Te amo Es una verga esta bosta No puedo dar mana, boludo No me da mana, no me da mana No te dan las manos Tenés que sacarle la ilusión, boludo Ahí te la maté, dale Ahora tira mana Ja, rincona, amigo Menos mal que mainé a mago, este Es un hijo de fútbol Sigue, vienen para abajo Vienen todos acá Todos acá Se tiró al MG, se tiró al MG Lo hacen para atrás Yo también lo tengo Yo también lo tengo Edrio está Edrio está el caguer de él Volvé con, volvé con skill de carro si puedes Dale me voy atrás, me voy atrás Dale MG, dale MG, dale MG Dale que me mata Bien, Alfie Uy, me quitaron, me quitaron la pelotita Skill de todos, skill de, skill de, skill de Todos con skill de, chicos Todos con skill de Voy, voy, voy El RF se muere No, boludo Cayó la pelota, eh Ay, nos sacaron la torre No sean conos, chicos No la sacaron todavía Dale, maten a SMG La están poniendo, no, no La sacaron y están Ah, fue No, 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 sí, la sacaron Ahí tiramos los dos Tengo la bola, yo la pongo acá No puedo No, 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 yo no, yo no Cago, ¿dónde voy? ¿Aguanto? Yo, yo te digo, yo te digo Dale, vengan Venga, vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Abre la otra, eh Peleamos, peleamos, peleamos Peleamos aquí al medio No tienen skill El RF tiene skill Ventamin Edrio no tiene Edrio también Edrio no tiene La Sumner también Ah, la puta madre Mata el MG, mata el MG, mata el MG Dale, dale, chicos Ventamin, ventamin, me culea Ventamin hace 3 horas, lo tengo encima ¿Quiénes agarraron la pelotita? Yo, yo tengo una Ya, ven, plantala, 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 del medio a la derecha Del medio a la derecha Del medio a la derecha En esa, en esa torrecita Agarren la otra, claro, agarren la otra Está ahí Vamos todos donde Casu, vamos a proteger a Casu No tengo skill, eh Le di binding al MG cono este ¿Dónde la pongo? No, 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 no No lo pongas tú, no lo pongas tú Vengan, peleen, 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 aquí peleen Meridian, Meridian, Meridian Me muero Listo, listo, listo 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 Vamos a proteger esa torre Ya, no, no Vamos a proteger Ya, poco tiempo Sí, sí Igual ganamos por kill con él Dale, vamos a bindear todos, que no se acerquen a nuestra torre Todos a bindear Pónganse skill y todos a bindear Se tiró skill Meridian, atrás, atrás, atrás Ya está, lo bindee, lo bindee Bindeen a los otros Le tiré blind al MG Meridian se le fue el skill Se tiró el skill Ahí está, Meridian cayó Intaminó Dale, que no se acerquen a nuestra torre Ahora, Eddy Bueno Y sí SPS Y sí Salí segundo manga de conos Jajajaja Jajaja 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 Goto Jajajajaja Jajaja No se acerquen a los otros 40 kills Nosotros 25 35 Y 14 49 9 kills No estuvimos tan Easy 9 kills más No, estuvo lindo Pasa que la ganaríamos fácil Si no se bujearía lo de las torres Eso de tocar al último Es una mierda No No, a mí es que hice la misma pelotudes Ah, no No cerraste el cartel Mirando, contando, boludo ¿Por segunda vez? Venga, entonces, aquí abajo Tiremos uno por uno Toqué lo Y me teletransportó O sea, le iba a tocar y me teletransportó La segunda vez que me pasó Uy No, mirá como te descansa, Koss Y punto, boludo Ya Igual eso está re mal, boludo Por tener que tocar un up Chupame la piz Uff Ah, que hay uno Los tres veces tapas eso ya ganó, ¿sabes? Bueno, me tiro 3 level 6, boludo Ricky A ver Rickon ¿Algún anillo rico que les haya salido? No No, a mí me salió un solid más 4, pero... Ah, el solid no sirve Feo ¿Y a Wizard? Yo como Alfi, imagínate lo feo que es No Re forro, boludo ¿Y a Karo qué le salió? Qué lindo, Alfi, amigo ¿A Kasu no le salió nada? Sí, a Kasu le dio Ruth Hijo de puta Jajajaja, qué feo Nada, a mí está, a mí me dio Ruth Aparte Te dejo una cúndona, eh Kasu Subo la foto al grupo Ok Dale ¿Qué foto? Ah, se regaló Jajajaja